A pesar de que la pandemia sigue latente en México, algunas trabajadoras por medio de home office siguen realizando sus labores empresariales correspondientes. Por ello, las leyes que regulan los derechos de las mujeres embarazadas siguen latentes, por lo que, mediante el portal oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, las mujeres que se encuentran próximas a ser madres podrán solicitar la incapacidad de maternidad en línea, comenta el director de la Clínica 38 en San Lloro, Colorado, Oscar Castro Guevara. Ahí mismo en IMSS.gov.mx, que se llama la pestaña de tramita tu incapacidad de maternidad en línea, a todas las mujeres que se encuentran embarazadas y que ya estén cursando tu semana número 34 de embarazo. Para ello, deberán cumplir una serie de requisitos esenciales para acceder a esta opción, como por dentro del portal, se pedirá a la mujer que determine su nombre completo, CURP, número de seguro social y el número de semanas de estación, debido a que se requiere un mínimo de 34 semanas para llevar a cabo la incapacidad. En San Lloro, Colorado, solamente una mujer ha solicitado la incapacidad, por lo que anexa el director de la Clínica 38, un médico familiar deberá aprobar o desaprobar la incapacidad en base a los datos que la mujer en cuestión suba al portal web. Por ello, si es aprobado, en ese mismo día se le deposita a la derechohabiente la cantidad monetaria correspondiente sin acudir a la unidad médica, además de hacerle llegar el protocolo a seguir en casa por medio de la empresa en la cual labora y al correo personal. Julio Espinosa, Mega Noticias.